Esta es la receta perfecta para esta semana, mojarras rojas, te aseguro que vas a sorprender con este sabor. Arreglamos las mojarras limpiándolas muy bien y haciendo cortes en diagonal y aparte en la licuadora hacemos el adobo agregando aceite de oliva, tomates rojos, cebolla larga, ajo, laurel, las hojitas del tomillo y un poco de romero. Salpimentamos y adicionamos vino blanco y brandy, licuamos hasta que esté homogéneo y volvemos con el pescado. Salpimentamos al gusto y pringamos muy bien el pescado con la mezcla. Síguenos para más recetas así de ricas y sencillas como esta. Ahora agregamos vegetales al gusto, en mi caso fueron tiras de zanahoria, pimentón, zucchini, apio y para asegurar más el sabor una ramita de tomillo y hojas de laurel. Envolvemos en papel aluminio sin dejar espacios y horneamos por 30 minutos a 180 grados centígrados. Sacamos y no se imaginan el olor tan delicioso que sale de esta mojarra. Acompaña esta delicia como quieras, pero ten en cuenta que...